Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el teorema de estoque para evaluar una integral de superficie. Se nos da el campo vectorial F, y se nos pide que usemos el teorema de estoque para evaluar la integral doble sobre la superficie S, del riso de F, el diferencial de puntos S. Y esta integral de superficie a menudo se expresa en esta forma aquí, que es equivalente. Aquí la superficie S es el hemisferio X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, es igual a 25, donde Z es mayor o igual que 0. Y está orientado hacia arriba. El teorema de estoque establece que si S es una superficie orientada con el vector normal de la unidad N, ese límite es el liso y cerrado por partes con una orientación positiva. Y el campo vectorial F tiene componentes P, Q, R que tienen derivadas parciales continuas, luego la integral doble sobre la superficie S del riso de F, el punto N diferencial S, es igual a la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de F, el punto diferencial R. Entonces, esto establece la relación entre integrales de línea e integrales de superficie de un campo vectorial en estas condiciones. Nos dice que la rotación neta sobre la superficie S es igual a la rotación neta en el límite de C. Entonces, mirando nuestro problema gráficamente, el campo vectorial F se representa aquí en gris. La superficie de integración es la parte de esta esfera sobre el plano C graficado en amarillo. Y podemos evaluar la integral de superficie utilizando una integral de línea donde la curva C para la integral de línea, si miramos hacia abajo en el plano C. Sería este círculo en el plano C en el centro del origen con un radio de 5. Observe como esta curva es el límite de la superficie S. Entonces, nuevamente, aplicando el teorema de esto que, la integral doble sobre la superficie S del rizo de F. El diferencial de puntos S, que, nuevamente, también se puede expresar de esta forma, es igual a la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de F, el diferencial de puntos R. Entonces, recuerde, para evaluar esta integral de línea tendremos que parametrizar esta curva C usando la función vectorial R de T, luego la integral de línea a lo largo de la curva C, diferencial de puntos R es igual a la integral de A a B del campo vectorial F, expresado en términos de T, punteado con R' de T, de T. Entonces, trabajemos para parametrizar la curva C utilizando la función vectorial R de T. Bueno, observe como si establecemos Z igual a cero para la ecuación del hemisferio que nos daría la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 25, lo que nos da la curva C. Mirando nuestro gráfico aquí en el extremo derecho. Nuevamente, aquí está la curva C, que es el límite de la superficie S. Entonces, en el plano C, la curva C es este círculo donde el radio es 5 y el centro está en el origen. Sabemos en el plano C que cualquier círculo centrado en el origen puede expresarse paramétricamente como X de T es igual a coseno R. E Y de T es igual a R en T. Donde R sería el radio. Entonces, en este caso para R de T podemos dejar que el componente X sea igual a 5 coseno T. El componente Y sería 5 coseno T. Y debido a que la curva C está en el plano C, el componente Z es cero. Y observe como este círculo se traza en sentido antihorario cuando T está en el intervalo cerrado de cero a dos pi. Esto será importante más adelante para los límites de la integración. Ahora todavía necesitamos dos cosas más antes de configurar esta integral aquí. Necesitamos encontrar R' de T. El componente X será la derivada de 5 coseno T que será negativo 5 coseno T. El componente Y será la derivada de 5 coseno T, que es 5 coseno T. Y el componente Z es una derivada de cero, que, por supuesto, es cero. Y ahora para el último paso necesitamos expresar el campo vectorial F en términos de T donde a lo largo de la curva C X es igual a 5 coseno T, Y es igual a 5 coseno T, y Z es igual a cero. Entonces, para el componente X de F, que es X al cuadrado por E elevado al poder de Y. Bueno, X al cuadrado sería el cuadrado de 5 coseno T que es 25. Coseno al cuadrado T. Y luego E elevado al poder de Y. Bueno, Y por Z sería cero. Entonces, tendríamos E al cero, que es solo uno. Y luego el componente Y es X veces E elevado a la potencia de XZ. Bueno, X es igual a 5 coseno T. Y luego, E elevado a la potencia de XZ te dará el cero nuevamente porque Z es cero. E al cero es uno. Y el componente Z es Z al cuadrado por E elevado al poder de Y. Pero, de nuevo, si Z es igual a cero, entonces el componente Z es cero. Entonces, la integral doble sobre la superficie S del rizo de F. El diferencial de puntos C es igual a la integral de línea A a lo largo de la curva cerrada CDF diferencial de puntos R, que es igual a la integral de A a B, que sería de cero a dos pi. Del campo vectorial F expresado en términos de T, ¿qué tenemos aquí? Salpicado de nuestro primo de T, ¿qué está aquí? Y de T. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Entonces, ahora encontraremos el producto punto. 25 coseno cuadrado T, multiplicado por 5 coseno negativo T, es igual a 125 coseno cuadrado T negativo, sen T. Luego tenemos más 5 coseno T, multiplicado por 5 coseno T, eso es más 25 coseno cuadrado T. Por supuesto, cero por cero es cero. Ahora desde aquí creo que es mejor escribir esto como dos integrales separadas. Escribamos esto como negativo 125 veces la integral de cero a dos pi de coseno cuadrado T. Sin T, de T. Y luego más 25 veces la integral de cero a dos pi de coseno al cuadrado. T, de T. Entonces, aquí tendremos que realizar la integración de sustitución U, y aquí tendremos que usar una identidad trigonométrica o una fórmula de reducción de potencia para integrar el coseno cuadrado T. Entonces, para esta integral vamos a ser igual a coseno T y, por lo tanto, el diferencial U es igual a negativo sin T, de T. Lo que significa que du negativo es igual a sen T, de T. Y para esta integral usaremos el coseno de identidad al cuadrado T es igual a uno dos veces la cantidad uno más el coseno dos T. Entonces, podemos pensar en esto como uno dos veces la cantidad uno más coseno dos T. Al integrar aquí con respecto a usted, tendríamos una negativa para el tercero dividida por tres, o negativa uno tres veces U para la tercera, por lo que terminaría siendo 125 tres U al tercero es realmente coseno en cubos T. Y para esta integral aquí, reescribamos esto como veinticinco dos veces la integral de cero a dos pi de uno más coseno dos T. De T. Entonces, aquí tenemos más veinticinco dos veces, bueno, tienen una derivada de uno con respecto a T, solo sería T. Ahora integramos coseno dos T. Solo tenemos que realizar la sustitución de U donde U es igual a dos T. El diferencial U es igual a dos de T. Dividiendo ambos lados por dos. Observe como de T es igual a uno dos du, por lo que podemos pensar en esto como uno dos coseno U. Entonces, la derivada sería uno dos sin U, que es realmente. Uno dos sin dos T. Entonces, aquí tenemos 125 tres veces. Cuando T es dos pi, el coseno dos pi es uno, por lo que tendríamos un cubo, que, por supuesto, es uno. Menos. Bueno, el coseno cero era uno, por lo que tendríamos un cubo, que también es uno. Más. Aquí tenemos 25 dos veces. Cuando T es dos pi, tenemos dos pi, más uno dos veces el pecado de dos T, que sería el pecado de cuatro pi, que es cero. Menos. Cuando T es cero, tenemos cero más uno dos, el pecado de cero es cero. Entonces uno dos veces cero. Entonces, simplificando. Observe que aquí obtenemos cero más aquí tenemos 25 dos veces dos pi. Esto es cero y esto es cero, por lo que el resultado final es 25 pi. Haremos una aproximación decimal. Sería aproximadamente 78.5, 3, 9, 8. Entonces, este es el valor de la integral de superficie, así como esta integral de línea. Entonces, volviendo a nuestro gráfico. El valor nos dice la rotación neta a través de esta superficie S, que es el hemisferio sobre el plano C, que también es igual a la rotación neta a lo largo de la curva límite C, que es este círculo en el plano C. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.